Bueno, ok, a ver, ¿se puede pisar o si puede pisar? Rojo, 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 la gente recién pasó en rojo, acá hay una víctima de tránsito de Yatillo Milano, habría que darle un poco un honor, un sentido de que no puede pasar más, si pasó una vez no puede pasar otra vez, y acá esta zona es muy peligrosa, no hay senda peatonal, vamos a ir a Oro Sanitaria, que por fin nos encontré, me costó un montón encontrarlo, están del Valle y Reylo, y bueno, vamos a hacer un reclamo presencial porque no hay caso, no van, no arreglan los que tienen que arreglar, horario de 7 a 13 horas, vamos así con capra en mano, a ver si logramos que nos den bola, ingreso, ingreso por allá, desentrada, quiero hacer un reclamo, es en la calle Algardi, 577, el tema es que hace meses, están los caños y las tapas sueltas, hace poco el caño estaba rota y empezó a brotar el agua, su agente lo arregló, pero sigue estando rota la vereda, por lo tanto la gente camina ahí y se puede caer, es muy peligroso, lo que yo necesito es una cosa urgente, urgente, puede estar 100 meses así, ¿por qué gritan tanto?, ¿por qué hace falta gritar tanto?, vos decime que tengo que hacer y voy, bueno, decime, está acá, voy, pues ya voy. Si, cuando te ponen así como justificaciones de por qué las cosas no están, la verdad que me bola, o sea, si estamos en una ciudad soñada… Acá puede ser, hola, ¿cómo andas?, perdón, ¿interrumpo algo?, no, me mandaron de allá, acá, para reclamar sobre una vereda que está rota, en la calle Algardi, al 577, fueron a reparar el corte del agua porque había un caño roto, pero queda todo, hace meses que está eso así, o sea, es un peligro para la gente, no podemos pensar que alguien se cae ahí y nos hace una demanda a nosotros, toda la gente que vivimos ahí, o no sé a quién le va a hacer la demanda, pero es tremendo lo que es eso. ¿En Algardi? Algardi, 577. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando, yo lo hago yo solamente, pero quiero esto, yo tengo un noticiero que lo subo en las redes, entonces voy diciendo todas las cosas que no están bien en Tandil, las subo, y esto me parece una cosa tremenda que esté así, entonces lo voy a subir, sin involucrarlo a ustedes, porque ustedes sí, no tienen por qué salir, pero sí, la situación, yo estoy mostrando la situación, no me importan las personas, lo importante es la situación, si estamos en una ciudad soñada, tiene que ser soñada en todo sentido, no solamente en los dinosaurios, en la bandera, en las 200 luces que ponen, en todo, y sobre todo en la seguridad, porque una cosa es un adorno y otra cosa es la seguridad de la gente, que es lo más importante, la vida, la propiedad y la libertad, estos son los tres derechos naturales. Hoy oficialmente, bueno, salió publicado en el boletín oficial, se declaró el año 2024 como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, lema que por supuesto representa el aura que queremos para comenzar a transitar y vivir la Argentina que, como siempre digo, creemos que cada uno de los argentinos merece. En eso estamos. Sí, está tomado y tenemos varias en el albergue y por varias horas de esas. Bueno, el tema es, tiene que ir urgente, o sea, saqué fotos, hice un video que está... No, no, tengo las fotos, sí, sí, ahora les muestro las fotos, pero hice un video que lo... Sí, sí, sí. Bien, entonces, está bien, entonces estamos en camino, acá está, dirección, perfecto. Hoy la mañana fueron y hay una pérdida más y arregla la pérdida y después inmediatamente va el albañil a... Sí, puede arreglarlo ahora. No, está bien, está bien. Pero el tema es que tenemos una pérdida, no sé si es de nosotros o... Me queda clarísimo. El albañil va a estar a partir de la semana que viene. La semana que viene. Ahora va a ser muy bien. Si se repara la pérdida, lo de fin de semana no vas a recuperar. Yo estuve. Yo te creo, te creo, totalmente. No, no. Así que, y más que está ahí, justamente anotado. Sí, sí. Así que bueno, listo. Disculpen las molestias, muchas gracias por todo. No, no. Hasta la próxima. Gracias. Todo aclarado. Así que bueno, hay que meterle, hay que quitar, hay que insistir y... Y bueno, y así, haciendo estos Noti Merels, o Noti Díaz, o Sánchez, Noti Pérez, lo que sea. Cada uno tiene una cámara, puede usarla para defenderse de lo que es la inoperancia, la burocracia, el no poder hacer las cosas importantes porque se dedican a hacer otras cosas. Adornar, ¿eh? En vez de... Es como adornar un árbol de Navidad, lo adorno, pero la base está rota y no logro que se mantenga en pie. Bueno, listo, que sea todo para bien. ¡Oh, sorpresa! Han arreglado la vereda. Impresionante la movida que hicimos. Qué bueno, qué bueno que es hacer un Noti Merels ir con la cámara, presionarlos. Y así todos, todos hacemos lo mismo, las cosas van a funcionar mucho mejor. Así que, bueno, muy contento y ojalá que sigamos así, que sea todo para bien como siempre. Gracias.